qué tal buenos días buenos días buenos días buenos días como estamos desde la ciudad de armenia por supuesto buenos días a esta hora de la mañana en la procesión de los encuentros es de armenia armenios sonate desde la ciudad de armenia en el departamento son por supuesto así que aquí no tiene el mismo número vamos a esperar que esperando que no se nos caliente el celular para poder transmitirles un buen tramo de lo que es el recorrido profesional y por supuesto los encuentros verdad por acá está otra alfombra que han pues hecho por acá no no sé quién trae no sé quién atrae después sí no ah no ah sí pues allá se quedó yo la estoy llamando la noche no pero le va adelante sí bueno ya no sé qué se pierde es fácil sí 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 ahorita sí 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 Bueno, bienvenidos, saluditos a Mamoy A mi chaparrita hermosa, saluditos Saluditos a Irma Cruz, Rina Cornejo Saludos a los padrinos y cartochas Y por supuesto también saluditos a la gente de Armenia Que siempre está pendiente de las transmisiones en vivo Gracias a la gente de Armenia Que me preguntaban el día lunes si íbamos a andar en vivo Y pues, aquí andamos en vivo Señores, aquí andamos en vivo Así que vaya conectándose Y vaya compartiendo Por supuesto Alexi Molina ¿Cómo estamos? Saludos, bienvenidos, buenos días Bienvenidos a Alexis Molina, bienvenido ¿Cómo estamos? Vamos a ver Hubiera hecho doble en vivo Pero uno no se va a poder andar los dos teléfonos Para hacer uno así y el otro así Me quería traer el trípode por eso Pero es que, uy, uy, muy oscuro ahí está Yo creo que esto es lo que va a decir Se le ponemos oscuro Vamos señores Vamos dejando esos likes Bienvenidos Habían 11 y 5 ahí, miren Miren, no me muevo por el sol Pero ya más o menos nos vamos a ir moviendo Porque está fuerte el sol Y se nos va a calentar el celular también Pero bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Vamos a limpiar bien la cámara Ahorita que estamos por acá Ahí también Ahí estamos Así que bienvenidos Me he quedado por acá por la sombra Por el celular Ya nos vamos a ir moviendo Bueno, ahorita vamos llegando Para que me pregunte Ahorita vamos dos cuadras Antes de llegar acá Donde A la policía Y por supuesto Llegar a la ¿Cómo se llama acá? Parroquial No, sí La parroquial Por la parroquial Dos cuadras antes de llegar a la parroquial Para la gente que es de Armenia Y conoce pues la esquina del Chilate Como le conoce Donde venden Chilate Y no hay ganos Por ahí viene ahorita Por donde niña Inésita Se lo voy a acercar Pero vamos a ir Por ahí está, miren Espero que se mueve mucho Vamos a ir y no vamos dejando eso y vamos compartiendo por supuesto recuerde que nos encontramos total y completamente en vivo a esa hora de la mañana desde la ciudad de armen y cuando son las 8 con 28 minutos señores y señores de tal y completamente en vivo del cortejo procesional alusivo a este viernes santo en la procesión de los encuentros de la ciudad de armenia por allá podemos ver una de las alfombras bueno no sé cuántas han pasado porque yo ahorita voy iniciando la transmisión una de las alfombras y más allá tenemos otra alfombra miren vamos a tratar de enfocarse la más por allá por ahí hasta la otra alfombra miren por allá por allá por allá está la otra alfombra que le enfocamos al inicio de la transmisión en vivo y así que por supuesto saluditos a usted que de armenia hombre saluditos y está afuera de nuestras fronteras patrias por acá le llevamos un poquito para que se sienta cerca de su armenia querido si es cerca de la tierra de los chivas o por supuesto bienvenidos mi nombre es un respaldo me gusta saludarles gusto compartirles nada más pedirle y que se suscriba que nos regales esa suscripción y que active la campanita por si se nos corta una transmisión activo y iniciamos la otra transmisión por el problema del teléfono que se nos caliente por el sol porque un sol súper fuerte pero usted ya lo sabe bienvenidos si hay que hacer esto que no más tarde cuando aporta el recorrido los puertos no que lo que hace este recorrido para encontrarse como ya viene desde arriba bueno los encuentros creo que es igual que otros años está estipulado que sean a las 10 de la mañana más o menos creo que es lo mismo estamos hablando que estamos hora y media aproximadamente para que lleguemos a lo que es el parque a donde van a ser los encuentros de verdad así que bienvenidos bueno para gente que es de armenia ahorita vamos por cómo se le conoce como el barrio san juan también me quedo acá mi gente por el sol pero ya vamos a tener unas imágenes un poco más cerca así que usted no se me desconecte hombre no se me desconecte vaya conectando se vaya compartiendo no me muevo por el sol porque está súper fuerte el sol y se nos va a calentar el dispositivo pero vayan conectando se vaya dándole like también gracias a los chivas o por supuesto por estar ahí pendiente siempre saludos alicia saludos bienvenida saludos me subió a la camisa Todas las camisas se me han subido. Ahí me tocaba. No, allá me tocaba. No. Ya me fueron. No. 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 Ellos lo van a agarrar aquí ahora. No se hace nada. Bueno, por este año. Por este año. Me enviaron por acá. No. 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 Bueno, está bien. Ya la vamos a buscar. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué onda? Qué onda. bench una una una. Sí. Suleyma Martínez, saludos, bienvenida. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y 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 Gracias por ver el video. 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 Saludos Artur, saludos. Gracias. 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 Estamos en vivo desde el país El Salvador, señores. Gracias. 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 Carlos. Saludos. Saludos. Carlos. Saludos. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Saludos. 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 en vivo por allá de estar en el matocho y qué bueno carlos qué bueno que ya va saliendo el trabajo mi hermano gracias a dios hombre venga a secar lo venga se venga y y cambia y bueno en esta ocasión esta ocasión su recorrido la costumbre año tras año es tradición el señor de las caídas sale a su cortejo procesional de la procesión de los encuentros por supuesto a lo mejor está apoyándole la señal carlos ah 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 a lo mejor no anda buena señal carlos quizá no ande buena la señal porque igual así me comentó así me comentó de ella carlos y los soldados se llevaron a jesús se encontraron hombre de sirene llamado y en el campo le pusieron la cruz y le hicieron llevarla detrás de la cruz en la del 23 versículo 26 continuamente somos interpelados como pueblo a asumir el dolor de nuestros hermanos vulnerados en su carne y espíritu por mucho tiempo el clamor de las víctimas ha sido uno que la gente no sabe escuchar suficientemente documento preparatorio del signo 2 6 jesucristo es la cabeza del cuerpo de cristo como cabeza él nos enseña a ser hospitalarios con los desconocidos bueno mi gente recordarles que nos encontramos en vivo desde la ciudad de armenia en este camino nos encontramos con el moderno simón de sirene desconocido de diferentes datos sociales creencias religiosas etnia la hospitalidad presentamos la hospitalidad a todos los desconocidos mostrémonos con el corazón abierto si me imagino de ser complicado carlos me imagino padre nuestro que estás en el cielo santificado sea su muerte venga a nosotros tu reino ágase su voluntad ágase su voluntad ágase nuestra tierra como en el cielo danos a nuestro padre y aportar a nuestra sanación como tenemos perdiendo nuestros brazos no dejes caer en tentación perdiendo la hermana Dios te salve María y en la edad que haces el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús amada de Dios rey la señora profesora pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos Jesucristo obediente hasta la muerte muerte de cruz para salvarnos si es porque nos encontramos recién terminamos pues terminó mi turno de cargar y ahora esperar que los otros compañeros siguen cargando es una cuadra por grupo son seis grupos entonces ya esperar que nos toque nuevamente cargar bueno recordar los encuentros están estimados si no me equivoco a la misma hora de los años anteriores a las 10 de la mañana están haciendo los encuentros entrando a eso de las 12 12 y media luego para hacer el acto de crucifixión a las 3 de la tarde el descendimiento y posteriormente a las 6 de la tarde el santo entierro así que pendientes usted que es de Armenia y se acuerda cuando venía la procesión del santo entierro y andaba toda la noche porque eso es toda toda la noche así que pendientes por ahí que vamos a estar en vivo también y ahorita vamos en vivo es donde nos aguante a la fila luego lo cargamos y seguimos en la noche bueno si usted está fuera de lo que es Armenia fuera de lo que es nuestras fronteras patrias pues que llevamos un poquito de lo que es Armenia hombre le damos un poquito de Armenia si usted es de Armenia y tiene familiares fuera de Armenia digale mira mira está en vivo que bonito recordate cuando vivías en Armenia recordate de tu Armenia querido y viene la peligro sigue acompañando el santo obvio pero eso está bien así que saluditos bueno para la gente que es de Armenia para que se ubique más o menos por donde vamos vamos llegando a lo que es funerales Molina vamos por acá ya llegando a funerales Molina verdad para que se ubique por ahí ya pronto van a ser los encuentros con María Magdalena San Juan y posteriormente también con su madre María Carlos fíjate que esta procesión este cortejo procesional yo inicio a eso de las seis y media de la mañana entrando a eso de las doce doce y media más o menos si usted es firmado a esa hora verdad doce doce y media luego se hace el acto de crucifixión luego el acto de descendimiento ya la procesión de la noche que se le conoce como el santo entierro que ya va sepultado o muchos le conocen como Jesús sepultado también es a las seis de la tarde desde las seis seis y media de la tarde hasta el día sábado a eso de las ocho de la mañana es toda toda la noche cambia la vestimenta por ahorita es morada ya durante la tarde y anoche es negra lo único que cambia es la túnica lo morado de ahí todo va igual porque iban haciendo lo que están todo así vamos como que gira esa va la tradición cuidado mira ahorita hasta donde me llegue la pila Carlos hasta donde me llegue la batería la misión es llegar hasta donde son los encuentros cuando se encuentre con nuestra madre María y luego ya si se corta pues pero la misión es esa la misión es llegar hasta cuando sea no se encuentro cuando él se encuentre con María Magdalena se encuentra con San Juan y se encuentra con María esa es la misión que llevamos ahorita así que ojalá nos aguante la pila porque el problema es que el sol a veces recalienta el celular y ahí ya dejan de falla porque o se agota más la batería o el celular se calienta ah que chévere Carlos que chévere que bueno que va a estar ahí descansando que bueno y que bueno que todo bien verdad que bueno eso es lo bueno chévere 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 en Guatemala y a ver, vamos por dentro ¡Viva! Asiina 2 3 4 4 5 6 7 9 10 12 12 12 13 14 15 para la molina esperando el grupo que le toque cargar la luna la luna la luna el ¡Suscríbete! Me voy a adelantar gente por el celular porque se va a calentar porque está fuerte fuerte el sol ¡Suscríbete! 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 Acá andaré, se pide por mí por mí, eso ¡Suscríbete! Chévere Carlos, hombre ya sabe ahí siempre, siempre en las oraciones usted ya sabe Voy a buscar a tu tóxiga porque ya me preocupé Dale, dale Carlos, dale Dale, dale Carlos según me comentó como que iba a trabajar pero no sé, fíjate, no sé porque por el problema que está pasando no sé, fíjate no sé si se habrá trabajado porque igual fíjate que él estaba escribiendo y nada no me ha respondido de ayer vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos después de que descargue el teléfono después de que descargue el teléfono no sé, fíjate no sé, fíjate no sé, fíjate el que vaya a ver sí, fíjate es para que ya no sé, fíjate no sé, fíjate no sé, fíjate ay no hable de prensa que quiero prensa necesito azúcar en mi cuerpo mi cuerpo necesita azúcar no niña maria no puedo comer gracias a esos conectados gracias por regalarnos esos like no olvide suscribirse mire aquí ahí me le aparece el botoncito de unirse suscribirse suscríbase que gratis no cuesta nada es totalmente gratis porque lo suscriba y por supuesto para que usted también nos acompañe nos acompañe en la noche vamos a dar el santo en tierra también de acá de armenio y lo que ha pasado para que sí y ah 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 a mí ay pero nunca ha sido el para esta fecha me también y conmigo bueno bienvenido a recordar nos hemos quedado por acá algo retirado porque ando buscando la sombra por el celular para que no se nos caliente y yo quiero transmitirles y que llegase a ustedes también los encuentros para que usted pueda disfrutarlo dale carlos dale con cuidado dale con cuidado ahí viejo dale es muy cerca hay carlitos dale carlos dale dale me avisas cualquier cosa y en otra transmisión o si todavía estoy en vivo y me avisas cualquier cosa también bueno por ahí está ahorita una estación pero yo no me muevo por el sol gente por el sol pero gracias por estar ahí conectados y por estarnos ahí disfrutando con nosotros gracias para la leche de cabra y damos la leche y chétale le espantan y chétale y chétale con café, chocolate y vainilla y una de calabra a la leche los sandwich niños panes con pollo o sandwich panes con pollo panes con pollo que la protección uno no quiere que nadie y la gente venga un plato uno no quiere comer y la gente venga uno haciendo ayuno pero ahí vamos son cosas que no compro pero me da hambre pensaba veis que me voy a poner un canchito aquí porque si no anda cayendo y no 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 ¡Gracias! ¿Se corta ahí? Yo ando buscando las sombras Ya más adelantito, ahorita que cruce Si nos vamos a ir ya cerca de la imagen Porque ahí si ya tengo un poco más de sombra Ahorita porque no puedo, no porque ahí fuera Pero por el celular se me va a calentar mi gente Yo sé que usted quiere ir viendo la imagen Cerca de la imagen Pero debido a ello no se puede por el sol ¡Dale, dale! ¡Dale, Carlito! ¡Dale! 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 ¡Dale, Carlito! ¡Dale! Ahí botaron una toallita Oh, qué bien Gracias, al estar conectado Gracias por la paciencia. Gracias por la paciencia y por la comprensión, ¿verdad? Porque como les digo, ando adelante buscando sombra para que la transmisión no se me corte y que podamos disfrutar junto de los encuentros también por Aorí. Si no me equivoco, es acá en esta cuadra donde me encuentro, donde son los encuentros con María Maudalena y en la siguiente con San Juan y ya en el parque que son con nuestra madre María, ¿verdad? Así que gracias por estar conectaditos ahí, gracias por su comprensión y seguir ahí, conectados con nosotros. ¿Qué lugar, disculpa, dice? ¿Cómo? Cristi, saludos desde México. Cristi, saluditos desde México. Nos encontramos acá en El Salvador, desde un lugar que se llama Armenia, ciudad de Armenia, departamento de Son Sonate. Ahorita van a hacer los encuentros y los voy a enfocar. Espero que no se me apague el celular, que no se caliente. Tenemos que no se nos caliente el celular, señor. Bueno, como les decía, nos encontramos desde la ciudad de Armenia, eso es en El Salvador. Saluditos a San México, saluditos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Agua. Gracias. Gracias. Saludos. Saludos al gordo. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Ya luego son con San Juan y ya con la Virgencita María. Gracias. Gracias. Saludos. Saludos al gordo. Saludos. Gracias. 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 muchas gracias a usted que está conectado si usted de armenia saluditos desde las afueras de armenia también saludos gracias por estar con nosotros por estar cerca cerca de su armenia para que se sienta cerca de su armenia cerca de la tierra de los chivasos cerca de donde se vivió en algún momento de armenia y comentó y el teléfono y 2 2 2 2 2 2 2 3 2 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando los miembros de la familia humana caen bajo el peso de los efectos del cambio climático, las terribles condiciones socioeconómicas, los desastres naturales, los conflictos políticos internos, la guerra, el fenocidio y la discriminación religiosa caemos con ellos. Pertenecemos a una sola familia humana. Vamos dejando regalos. Vamos dejando regalos. Vamos dejando regalos. Comentemos regalos. Dios te salve María, llena eres de gracia. 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 Gracias por estar en la transmisión. Bendiciones para mi querida hermanía desde California. Dios te salve María, llena eres de gracia. Gracias, Anao. Saludos, saluditos, sí, que andamos desde Armenia. Saludos hasta California. Gracias, saludos ahí. Gracias, lo mejor en mi país, gracias. Gracias, Anao, por dejar esos likes, gracias ahí, gracias. Gracias también al Curdo. Bonito este, el mejor de mi país. Sí, muy bonito, muy bonito. Muy bonito. Grande like por esta linda transmisión de Jesús. Gracias por regalarnos este like, gracias. Y acá le aparece para suscribirse. Y bueno, aquí vamos a estar también en vivo con el Santo Entierro, a eso de las seis, seis y media. Acá está para que se suscriba y aparece el botoncito de suscribirse. Y aquí me le aparecen tres puntitos para que usted nos regale su like también y nos comparta. Bueno, recordarles en vivo desde la ciudad de Armenia, en el departamento de Sonsonate. Es ubicado en el país El Salvador. Para usted que es nuevo desde donde nos esté mirando, muchísimas gracias. Si usted es El Salvador, pues ya conocerá Armenia o conocerá Sonsonante. Y de igual manera, para usted que es de Armenia, saluditos también. Saluditos si usted de estos lados de Armenia, hombre, de la tierra de los chivasos, por supuesto. Saluditos. Si está dentro de Armenia, saluditos. Si tiene familia afuera, compártanle la transmisión en vivo para que se acuerden. Para que se sientan cerca de su Armenia, querido, hombre. Y si por supuesto... Y si por supuesto, pues, tienen... Usted está fuera de nuestras fronteras. También para que se sienta un... Se sienta cerca, cerca de su Armenia, querido. Gracias por suscribirse, gracias. Ahorita van a hacer ya los encuentros. Miren también con... Con... Ya fueron con María Magdalena. Ahorita van a hacer los encuentros acá con San Juan. No sé cómo hacer para agarrar a los dos. Espérenme. Dijo, no me voy a hacer. Espérenme. Bueno, ya fueron los encuentros con Magdalena. Y con San Juan. Y con San Juan. Ellos van en busca de María. Para irle a avisar que ya encontraron a su hijo Jesús. Y posteriormente los encuentros con ella, ¿verdad? Saludos, crisis. Si, yo soy de acá de Armenia. Yo soy de por acá. Yارos. Nos купen. V Shack. Son. Nanso delante. Gracias por suscribirse Gracias por suscribirse Permítanme, ya les enfoco y ya los leemos también No, se ocultó por error de dedo, fue error de dedo Fue error de dedo Pero Carlos ahí nos va escuchando Ahí nos va escuchando Así que dale Carlitos, comentá, fue error de dedo ahí Saluditos Natalie, gracias Saludos Naomi Saluditos Natalie Saluditos Natalie Saluditos Natalie las cinco y una baja me agarró las cuatro no 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 gracias triste salud gracias por así dicen así dicen que tenemos botes locutoras y dicen no 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 bajar la pestaña también afanda de carga no me dice no 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 quería hacer una toma pero ya se me llena bueno mi gente gracias por estar conectados con nosotros gracias por estar ahí de antemano agradecerle y como siempre se lo digo más que gustas o placer a su enorme llevar a yo de diferente contenido diferentes transmisiones en vivo y recuerden este canal de todo encontrar diferentes cosas diferentes tradiciones cosas religiosas de todo un poco de todo un poco la verdad así que ya sabes suscríbase y regalen su like también y si nos está viendo desde armenia saludos si no se está mirando desde armenia hombre de la comodidad de su casita y afuera de nuestras fronteras también saluditos gracias gracias por gustarles el contenido gracias ¡Gracias! 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 Teniente Rubio, saludos hasta Guayaquil ¡Gracias! Ya sea el 40ºC No, 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 no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me gustan los halagos. No les halagas. Solo de mamoy. ¿Hay café? No. ¿Hay café? ¿Hay café? ¿Es el café? No. No. ¿Querés agua? Ya tomé. Ya tomé. Sí, pero estoy grabando. Estoy filmando. El agua que es rica. Me encanta estar. Lo mismo. ¿Qué tiene? Lo meto en dulces. ¿Van en dulces? ¿Van en dulces? ¿Van en dulces? ¿Van en dulces? Lo meto en dulces frescos. ¿Cuándo te vas a probar? ¿Van en dulces frescos? ¿Cuándo te vas a probar? ¿Cuándo te vas a probar? ¿Cuándo te vas a probar? ¿Armenia? ¿Armenia, Sanzonate, El Salvador? Carlos Gacharos encima. ¿Cristi no? ¿Cristi pregunta que si ya terminó? ¿No? ¿Ahorita se encuentra Jesús con María? ¿Todavía falta cuando? ¿Ahorita se va a encontrar Jesús con María? Falta todavía. ¿Van en dulces? Luego de que son los encuentros de Jesús y María sigue el recorrido. Falta un buen tramo todavía. Entrando a esos de las doce, doce y media. Me quedo por acá porque acá van enfrente son los encuentros Carlos, que dice Carlos ¿Crees que te dije que dice? ¡Carlito! Saludos, Carlito Dice Carlos Dice Carlos Dice Carlos Hasta Venezuela, saludito. Dice Carlos Dice Carlos Dice Carlos Dice Carlos Aquí estamos en vivo desde El Salvador que Dios bendiga el saldo Cristi pone otra vez, se lo dije, es lindo Carlos Vázquez no es el prohibido prohibido, y Cristi que ahora está llorando bárbaro Carlos, bárbaro bueno mi gente gracias por estar ahí, gracias no vayas que la guardo y la guardo calidad que se quita la guarda otra vez, ya lo va a ir se usa cuando salga la vez el dinero y el dinero, espero que todavía lo ponen no es el dinero será por base, un poco por la vaca wow, por lo que es un poco de tu cosa cada uno va a ser tóxico o no fue tóxico y carita riendo claro carlito, usted ya sabe usted sabe carlito perfectamente lo sabe bueno, pendiente mi gente, recuerde suscribirse y recuerde que más noche vamos a estar en vivo también con la procesión del saldo entierro me he quedado aquí un poquito retirado me quedo un poquito retirado retirado porque los encuentros van a ser acá y para tratar de enfocarlos a los dos para que se vea mejor me he quedado acá porque al otro lado el sol también ah! es que por la lupa por el sol es que se va a poner cuando se está encontrando con la lupa Cris te pregunta ya empezó. Ya casi iban a hacer los encuentros. Abrimos el dulce. Los guantes se me deslizan. Vete a la boca. Tu talo. Ahí está la que me la basta yo por mi. Gracias Omar, dice Cristi. ¿Quieres dámelo? Ahí abajo. No se te vaya a doblar porque como lleva el cargador conectado agarrable activa. Aquí donde cuando hay el cable está. Acuérdate. Bien. ivamente. Es. Justo. Adiós. común ¡Gracias! 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 ¿Te fueron? ¿H kans? ¡Nos encuentro! ¿Los encuentro? Otro día las pusieron ahí En las orquídeas ¿Puedo ir a mi casa? Si no, si las van a mover Por un rato se mueve No, se queda mucho Yo si me voy a soltar ¿Cómo? Agarra una botella ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¿Ya te dio agua tu mamá? Sí, gracias ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Agarra la botella Ya te dio agua tu mamá ¡Ay mamá! 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 ah no puedo para que no se pesara y 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 bueno así el ambiente ya fueron por ahí los encuentros gracias a los conectados todavía no sé el que y el recorrido va a seguir nosotros vamos a seguir sin menos nos aguante la pila nosotros seguimos en vivo mi gente así que no se desconecten que me quedaba acá porque ahorita está ahí detenido un repito en el sol y y así que no se nos desconecte no se nos vaya no me muevo las disculpas del caso pero el sol me va a calentar me va a calentar el celular y ahí va a ser el problemita porque si se calienta se corta la transmisión y 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 por supuesto recuerden mi nombre es Omar Palma nos vemos y y y y y y y